Los ingresos de pacientes a CTI por COVID-19 se mantuvieron altos en mayo. Desde la segunda semana de abril son 45 a 50 por día. Actualmente hay 13 internados que tienen más de 15 días desde la segunda dosis de la vacuna. Lo informado por el Ministerio va en la misma línea que el estudio de Chile, que tiene el 90% de los inmunizados con Sinovac. Ellos tenían una efectividad en la prevención de ingresos a CTI de 90%. Ayer acá nos informaron que llegaba a valores más arriba aún. Por lo tanto, eso es un buen dato. Cuando hablamos de 95, estamos hablando de cada 20 pacientes que hubieran ingresado a CTI. Si esos mismos 20 se vacunan, va a ingresar uno solo. Según el Ministerio, la efectividad de Pfizer para prevenir muerte sería más baja que la de Sinovac. Sin embargo, Pontet advierte que Pfizer se aplica a los grupos de mayor riesgo como personas de más de 80 años. Si hablamos de una efectividad de 80% para muerte, significa, a grosso modo, que de 5 ancianos que iban a morir por COVID, se salvan 4. Eso es una efectividad de 80%, de 4 en 5. Esa es la lectura que me parece que tenemos que hacer y no de que la vacuna esté fallando. Pontet informó que todos los días hay de 8 a 15 CTI saturados de los 54 que hay en todo el país. Eso implica que durante algunas horas los pacientes nuevos sean derivados.